Estamos celebrando la primavera, más luego, con los músicos. Bueno, muy bien, estamos celebrando la primavera. Salute. Felipe, que hermoso te corría. ¡Gracias! 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 Si a ti te molesta mi brillo Cepillate Si te molesto yo ¡Gracias! 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 De vuelta voy a salir ahora acá ¡Bien! ¡Gracias! Es así chicos, hermoso el lugar Retop Ahora estoy esperando para que me termine en una reunión y comienza la fiesta de primavera Vale ¡Gracias! Cont Modita Yo soy Lucas El director que pero ha sido el equipo hace dos años y un poquito más En el equipo Vitamin Lucas y ahí es cuando entendemos que a ti te molesta mi brillo se veía de 7 me estoy mostrando como un equipo hermoso gente divina están craneando mi canal oficial de youtube así que estoy muy feliz en las oficinas de google maravilloso todos ahora están concentrados hablando en grupo las ideas que van teniendo para desarrollar este material va a ser maravilloso mi canal oficial de leo garcía muy divertido van a entrar y van a poder ver un montón de cosas pero finalmente estudiado y y y es porque es algo de tanto de educar y está la parte de cada vez exquisito macho pregúnteme responde seleccionó con opinión reaccionó a todo no está tan cerrado si estamos pagando el pautarlo entonces vemos a nuestro representante para pablo estamos muriendo y no se van a presentar el episodio donde está la banqueta para que esté siempre en cuadro hay que ser como prolijos y formales con esas cosas en redes, en todo lo que es social hay algo como más Blair Witch cámara en mano, desprolijo, celular, etc en Youtube en lo que es horizontal no pedimos Hollywood pero si necesitamos como una celda prolijida calidad de video, que estén HD sobre todo si es música, la gente quiere que se escuche bien último momento Córdoba cierra la fábrica de Fernet repaso rápidamente porque pensamos en secciones para el canal pensamos en que hicieras colaboraciones y dúbos en que leyeras poesía y la llamábamos Leo Lé pensamos en que hagas entendimiento hablando de diversidad pensamos en otra sección que se llame Leo Cover canté covers pensamos en otra que se llama Ceja Challenge o sea, se cortan la ceja como vos, te lo mandan Rosario, Rosario, amo Rosario, Leo García 29 de octubre en vivo en Floyd, estamos en Rosario que tal gente hermosa, nomas para decirles feliz primavera en este 21 de septiembre desde Argentina, Leo García, feliz primavera para todos Pío, 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 pío